Gracias por continuar con nosotros, déjeme platicarle lo siguiente, esta es de la información que nos debe de dar, miren nada más, muchísimo gusto comentar y compartirla con todas y todos ustedes, información que habla de lo que verdaderamente es Michoacán, con la finalidad de difundir las bondades del coco y promover el turismo hacia la costa michoacana, del 16 al 19 de julio en Playa Azul se llevará a cabo la Expo Coco 2015, vio los cocotes que le presentó, ok bueno, lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa convocada por la Secretaría del Turismo del Estado, donde los integrantes del comité organizador destacaron que el programa del evento incluye el certamen Señorita Expo Coco 2015, desfile de carros alegóricos, exposición y venta de artesanía, gastronomía regional, baile en tabla, cabalgata y concurso de caballos bailadores, el tradicional baile, el concurso de rapidez para trabajar el coco y concurso de la mejor artesanía, entre otras actividades. La Expo Coco indicaron, busca hacer un foro para dar a conocer las bondades del producto, así como la gastronomía, textiles, artesanías, manifestaciones culturales y otros elementos que dan identidad a la región Costa Sierra. Fíjese usted que el presidente del comité organizador del Expo Coco 2015, Miguel Sánchez Ávila, nos habla un poco más al respecto. Este evento se va a llegar para cabo el día 17, 18 y 19 de julio en la Plaza Pública de Playa Azul Michi. Las principales actividades que vamos a tener serían pues la señorita Expo Coco, después un desfile de carros alegóricos en la cabecera municipal, tenemos la inauguración el día 17, perdón, a las 11 de la mañana, tenemos la exposición de gastronomía, cultural, artístico, tenemos además una cabalgata que va de un poblado cerca ahí que se llama Calpíquen hacia Playa Azul, tenemos concursos de caballos bailadores y por primera vez vamos a tener un concurso de pesca de caña, es una pesca de playa, ¿sí? Hay muy interés en esto, además los estanques se van a promocionar no únicamente corresponden al municipio de Las Arrocárdenas, le llamamos también de la costa michoacana porque interviene aquí la coahuayana y Las Arrocárdenas, ¿sí? Ellos traen sus artesanos, no únicamente específicamente de lo que es el coco, sino también algunas localidades hacen de barro y algo otros materiales, entonces queremos exponer todo este tipo de cosas, ¿para qué? Para que nos demos cuenta, porque muchas veces nosotros mismos que somos de la región no sabemos tanto lo que es el coco, incluso para qué nos sirve, ahorita lo están utilizando incluso para las plaquetas, ¿sí? En, se dice que en las guerras, antes lo utilizaban en lugar de suero, lo utilizaban el coco, tiene muchas propiedades, incluso ahora que está lo del dengue, hace una medicina muy eficaz. Sin duda alguna tiene mucha, tiene más propiedades que muchos candidatos, este, el coco sin duda alguna, eso es cierto, eso es bien cierto, y no sabe usted lo sano y cómo ayuda el tomar agua de coco y el consumir coco, y aquí lo tenemos a la mano y no lo hacemos, pero en fin, ¿qué se puede hacer? Porque hemos hablado de artesanías, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aprovechar el coco? Les voy a explicar específicamente, él hace todo este tipo que ven ustedes a mano, aquí pues de los más famosos son los changuitos, hacen collares, pulseras, figuras como la tortuga marina, servilleteros, decoraciones para mesa, para casa, artesanías para la cocina, utensilios de cocina, es una gran variedad que puede ser, incluso la palma no se le desperdicia nada, porque incluso ahorita está muy de moda la madera de palma, que es un producto que dura mucho, este, y no es tan caro y incluso tiene mejor rendimiento que la palma de, que el pino, perdón. Ahí está, todo se aprovecha y lo estamos desaprovechando, pero recuerde del 16 al 19 de julio, si usted tiene oportunidad, desea una vueltecita ahí a Playa Azul a disfrutar de esta feria del coco. Ya lo sabe, si tiene usted comentarios, algo que agregar, quiere ir o se nos fue algún detalle, háganoslo saber enviando mensaje de texto con la función de WhatsApp también, ya lo sabe, al número 4431 11 76 53. La Liga Azul a 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 la Liga Azul